Arrasadora victoria presidencial de Nayib Bukele en El Salvador, causa conmoción ante toda la mirada del mundo, ante la prensa internacional, ante los analistas políticos, geopolíticos, ante los defensores de los desechos humanos y todos estos organismos internacionales que defienden los derechos humanos de los delincuentes, ¿verdad? Claro. Y El Salvador está haciendo noticias alrededor del mundo en noticieros tradicionales, youtubers. Bueno, la cosa es que también lo acusan de que se autoproclamó, cosa que es totalmente mentira. Él nos autoproclamó. Simplemente es cierto que no habían quizás terminado de contar votos, pero pues una diferencia abismal entre el candidato que le seguían, que quedó en segundo lugar, un millón de votos quizás. Entonces era lógico, obvio que el presidente Nayib Bukele ganó. Es más, cuando se estaban contando las papeletas, cuando estaban en las urnas sacando la papeleta, se la muestran a todos los miembros de la junta de vigilancia de esa urna, para que no quepa duda para quién va el voto, para que no pues haya trampa, ¿verdad? Entonces él, como a las 10 de la noche, salió a dar su discurso. No puedo decir que fue el discurso del gana, simplemente la gente lo estaba esperando, querían que hablar, y él salió a dar su discurso, que está muy, muy, muy interesante. Quiero decirles que él no se proclamó. La gente votó por Nayib Bukele. Él ha ganado con más del 85% de votos. Casi ha ganado con más de 2 millones de votos, cuando la población de El Salvador es de 5 millones. También lo acusan de haberse reelegido, cosa que es totalmente falsa. Él se postuló para ser presidente. El pueblo lo religió. Nosotros tenemos derecho de reelegirlo. Y si quisiéramos reelegirlo por otros 5 años más, lo podemos volver a hacer. El Salvador es un pueblo independiente y soberano. Y como él tan lo dice, democracia viene del latín democrato, que significa el poder del pueblo. Y el poder del pueblo eligió Bukele. La mayoría que votó eligió Bukele. Votó por Bukele. Queremos Bukele. Queremos las políticas de seguridad del presidente Bukele. Queremos el régimen de sección por el tiempo que sea necesario para terminar con la plaga de la delincuencia, de las malas, de todo lo que veníamos sufriendo durante años y que ningún presidente anterior hizo nada. Entonces, el pueblo eligió Bukele. Democracia es el poder del pueblo. El poder del pueblo hizo lanar al presidente Bukele con más del 85% de los votos, que es algo que en toda la historia de la democracia a nivel mundial nunca había existido. Entonces, señores, opositores, locales y de los medios internacionales, ¿qué les importa que el pueblo quiera seguir con el mandato del presidente Nayib Bukele si lo está haciendo extraordinariamente? Y como él lo dice, somos un país pobre. Sí, somos pobres todavía, porque todos los presidentes anteriores nos han desfalcado, nos han robado, nos han vendido. Y el presidente Bukele no puede hacer todo en cuatro años, pero ha hecho muchas cosas que nunca ningún gobierno anterior ha hecho. En los 30 años de historia de la izquierda, de la derecha, nadie hizo nada en comparación a lo que ha hecho el presidente Bukele. Entonces, ustedes, ocúpense de sus asuntos en sus países internamente, que están bien jodidos, ocúpense de sus asuntos en sus propios países, que están bien jodidos. Y dejenos a nosotros, estamos felices con el presidente Bukele. Al menos la mayoría de salvadoreños, la gente honrada, de a pie, que trabaja día a día para ganarse la vida, quiere salir a trabajar y regresar a su casa con vida. O sea, esos son los que votamos por Bukele, los que queremos ver el país cambiar, crecer, desarrollarse. Y esos son los que votamos por Bukele. Entonces, ustedes, ocúpense de sus problemas y déjenos a nosotros tranquilos con nuestras decisiones. Y nuestra decisión fue de ir a Bukele nuevamente. Y si queremos, lo volvemos a poner otros cinco años más. Mind your business. Mind your business. ¡Gracias!